Tiempo del centro de la Ciudad de México. Los deportes en Fórmula Noticias fin de semana. Y ya está Inés Torres aquí, Inés. Muy contenta porque estuviste en un campamento, ¿no? Así es, en un campamento de los Steelers. No es mi equipo favorito. ¿A quién vas? ¿Qué pasó? ¿A quién? Ah, no, a los Packers, ¿verdad? A los Packers, así es. No puedes tener todo en la vida, pero bueno. Exacto. Ni modo. Bueno, ¿qué te parece que iniciamos con el fútbol? Porque ayer, en la llamada final adelantada entre Monterrey y el América, pues bueno, Monterrey hace la localía y elimina a las Águilas del América con un marcador global de 4 a 3. Fue un partido emocionante, el de ida, el de vuelta, con volteretas. Cada gol que se metía cambiaba, pues ahora sí que el destino de cada uno de estos equipos. Los goles del encuentro fueron de Edwin Cardona al minuto 27 y al 87 y de Rogelio Funes Mori al 48. También Carlos Sánchez al 77 por parte de Rayados y el América, Michael Arroyo al 63 y al 81. Para el día de hoy, Pachuca contra León a las 20 horas con 6 minutos. Este marcador va uno a uno empatado. Ahora a esperar en Monterrey quién será con quien vaya a la final. ¿Con quién crees? Pachuca, yo creo, ¿no? Yo también creo que Pachuca. La verdad es que ese marcador uno a uno está muy fácil para el Pachuca, pero bueno, vamos a esperar qué hace el León el día de hoy. Y buenas noticias para los que le van a los rayos del Necaxa. Ya están de nueva cuenta de regreso a la primera división. Vencieron a los Bravos de Juárez 2 a 0 para un marcador global de 3 a 0. Los goles fueron de Luis Felipe Gallegos al minuto 56 y de Jorge Sánchez al 88. En más de fútbol, el día de hoy es la final de la Copa del Rey. Barcelona contra Sevilla a las 14.30 horas. No se lo pierdan. Vámonos al básquetbol. Ayer los Raptors de Toronto ganaron a los Cavaliers 99-84. Así es que esta serie va 2-1 en favor de Cleveland. Y el día de mañana será el cuarto partido en Toronto. Para el día de hoy, el Thunder contra los Warriors a las 7 de la tarde. Y esta serie va empatada a unos. Ahora sí, vámonos al Steelers Camp, Jaime. A ver, a ver, a ver. ¿Qué hubo, eh? Lo presentaron el viernes primero, ¿no? El viernes fue la conferencia de prensa. Estuvo John Simpson, Willie Parker y Estefan Tweet. Él actualmente juega con los Steelers. Hay unos jugadores, bueno, que ya están retirados. Y premiaron a 20 atletas de Olimpiadas Especiales. Ahí estamos viendo las imágenes. En esta conferencia dijeron que desean venir el próximo año a jugar aquí en México. Digo, ya este año vienen la NFL, los tejanos contra los Raiders. Pero ellos planean venir el siguiente año. Imagínate. Además de que buscarán su séptimo anillo. Obviamente planean ser campeones del próximo año. Hay que esperar. Y bueno, ya ayer en lo que fue el campamento. En el Valle de México, ¿no? Allá en Lomas Verdes. Exactamente, en Lomas Verdes, en esta universidad. Pues la máxima estrella fue Jerón Betis. Fue el más ovacionado. Ahí lo vemos llegar. Estuvo haciendo driles. Jerón Betis tenía su área. Y la verdad es que hubo una entrada espectacular. La verdad es que... Pues que Jerón Betis es de los grandes, ¿eh? Vaya que sí, ¿eh? Es un gran jugador, ex-stealer. Creo que es uno de los referentes junto con Troy Polamalu de los Aceros de Pittsburgh. Y sí, ahí lo estamos viendo cómo pone el ejemplo de cómo se tiene que hacer este drill. Ajá. Y ya después pasan, pues, todos los aficionados que se dieron cita el día de ayer. Oye, qué interesante. Y mucha gente, ¿cómo dices? Sí, muchísima gente. Y, pues, los Steelers, ya esta es la sexta edición de este campamento. Están muy comprometidos con su afición mexicana, que sabe que los apoyan, jole, a donde vaya. Sí, son muy fieles los mexicanos. Steelers, yo creo que vaqueros. Y de una fecha, bueno, de todo lo que han ganado los Patriotas, ¿no? Han tenido una muy buena afición en México. Patriotas y Hawks son de los que más tienen afición. Por sus resultados. Claro, por los resultados y la nueva camada, la nueva generación. Oye, por último, ¿tienes un video de un pequeñito? ¿Sí lo vamos a ver? Sí, él es Johan, Johan Moisés Vargas Camarillo. Él, fíjate, jugaba fútbol americano desde los cuatro años, aficionado de los Steelers. Digo, se veía siempre con los chinos y le decían Troy Polamalu como este exjugador de los Steelers. Y, bueno, lamentablemente, el año pasado le detectaron leucemia. Este chico, bueno, pues pudo conocer a los jugadores con lo que me dijo, es el día más feliz de toda mi vida. Oye, pues qué bien. ¿Y ahí está? Sí, le firmaron una gorrita, le regalaron una gorra, la firmaron los jugadores y estuvo ahí un rato en el campo. Conviviendo con ellos. Conviviendo con ellos. Qué bueno, muchas gracias Inés. Pues qué interesante y qué bueno que se están haciendo este tipo de trabajos, ¿no? Así es. Rápidamente, ¿qué te parece? Que vamos con el video de la semana. Él es Pep Guardiola, que ayer se convirtió en campeón con el Bayern Múnich en la Copa Alemana. Y, bueno, lo vemos, no sé si comúnmente sí lo vemos llorar, pero a mí la verdad es que me causa tristeza. Porque se va, ¿no? Además. Y cómo lo trató el club, ahora se va al Manchester City, pues a nuevos horizontes. Así es, y ahí está, miren, llorando Pep Guardiola. Un tipo que ha ganado todo, ¿eh? Así es. Todo lo ha ganado y, bueno, pues hoy se quiebra ante este triunfo allá de la Bundesliga. Gracias, Inés. A ti que tengas buen día. 9 con 45, tiempo del centro del país.